¿Te gustó tu regalo de tus tías que te mandaron de México? ¿Cómo se pone esto? Pues no sé, nomás se pone en la mano, pero necesitas un pegamento. ¿Pegamento? ¿Pero cómo me la voy a quitar? A ver, camina para allá para ver cómo te quedó tu ropita. A ver, pues, modela tu ropa a ver cómo te quedó. No, modela no. Entonces, ¿no vas a querer que ponga el video para que quede junto con el de tus plastilines? Sí. Ok, pues enséñales pues tus uñitas que te mandaron tus tías. Dí, dí, este, no se ve nada, tienes que ponerte por el otro lado. Tienes que ponerte por el otro lado. Dí, gracias, tía Vicky. Gracias, tía Vicky. Gracias, tía Claudia. Tía, yo soy tía. Tía, ¿cómo? Claudia. Claudia, no sé. Claudia, Claudia, Claudia. Nomás di Claudia, ella. A ver, di. Cali. O di Caluli. Di Caluli. Caluli. Ajá, sí, también le decimos. Di, gracias, este, tía Ana. Gracias, tía Ana. Di, gracias, tía Mago. Gracias, tía Mago. Gracias, abuelita Irene. Gracias, abuelita Irene. Gracias, abuelito Victorio. Gracias, abuelito Victorio. Gracias, tío Joel. Gracias, tío Joel. Luego te voy a enseñar sus fotos de todos ellos para que conozcas a tus tíos, ¿ok? Di, gracias, tío Joel. Gracias, tío Joel. Gracias, tío Joaquín. Ya nomás te faltan dos. Ya son tío Joaquín. Joaquín. Ahora, gracias, tía Marta. Ya son tía Marta. Eso, por esta ropa y estos regalitos. Oye, esta ropa y esta regalita. ¿Y qué es lo que me estabas preguntando ahorita de las uñas? ¿Qué, cómo se ponen? Ahora vamos a hacer otro pastel. ¿Quieres saber cómo se ponen en la mano? Pues lo que necesitas ahora es un pegamento para ponerlas. A ver, ¿y qué es esto que está aquí? A ver, ábrelo para que lo podamos ver. No puedo porque tengo tene pegada. Tene pegada. Pues ahí está la ropa que le regalaron a la niña y le queda perfectamente a la pura medida. Muchas gracias a todos. Gracias. Diles bye a todos. Diles bye. Bye. Pero me volteas a ver, ¿verdad?